Hola amigos, sean bienvenidos al top 7 de mejores luchadores mutantes, así es, eso sí, disclaimer, esta es mi opinión y puede que difiera de algunas personas, por cierto amigos, los videos que ustedes van a ver del gameplay de los luchadores que van a salir en el top, fueron grabados sin sinergias, por lo que no van a mostrarse con su máxima capacidad, sin embargo, en la lista, obviamente, todo eso se tomó en cuenta y, pues, se numeró acorde a su máximo potencial de cada luchador, y pues, ahora sí amigos, comencemos. Número 7. Mancha solar. Sí amigos, este luchador ocupa este número, es un increíble luchador y, pues bueno, su habilidad singular es Experimentos de Gedeon. Y, pues, ustedes saben, y si no lo saben, ahora se los digo, mancha solar aumenta su número máximo de cargas solares en X cantidad. ¿Por qué digo X cantidad? Porque dependiendo de la habilidad singular en la que tú tengas al mancha solar, es el número que va a ir aumentando proporcionalmente a lo que tiene su habilidad, obviamente. Y, pues, básicamente, ustedes saben que, ustedes ya han visto, me imagino, bastantes gameplays de mancha solar y la estrategia es simple. Solamente tratar de hacer dos especiales, uno al comienzo, para ir consiguiendo lo que son las cargas de manchas solares, de cargas solares, perdón. Y, luego, posteriormente, utilizar el segundo especial y van a ver que el daño crítico, el daño crítico que van a hacer con este luchador es monstruoso, amigos. Les estoy diciendo críticos de arriba de 50, 60, 70 mil de daño por golpe en su especial 2, amigos. Así es, es un luchador increíble. Créanme que si lo tienen, no se van a arrepentir de haberlo obtenido. Es cuestión nada más de irle agarrando el ritmo. Y, pues, sí, inmunidades, es un luchador que tiene inmunidad, obviamente, a incineración. Y, como utilidad, podría decirse que sirve para todo tipo de contenido. De hecho, hay en algunas líneas del Acto 6, en la que Sunspot puede ser una de las mejores opciones. Ya que, como ustedes sabrán, hay algunas líneas en las que tú tienes que aplicar incineración para poder hacerle daño al enemigo. Y, pues, bueno, esto viene como anillo al dedo, al mancha solar. Y, pues, ya, amigos, este ocupa el número 7. Número 6. Arcángel. Así es, amigos. Arcángel ocupa este puesto. Y, pues, ¿qué les puedo decir de Arcángel, amigos? Muchos de ustedes ya deben de conocerlo. Es un luchador ya un poco viejo, por ahí del 2016, 2017, por ahí. No sé a ciencia cierta. Pero es un increíble luchador que hasta la fecha sigue siendo una bestia. Su habilidad singular es la mayor toxicidad. ¿Esto qué quiere decir? Reduce la precisión de habilidades en cierto porcentaje. Obviamente, todo esto, amigos, dependiendo de su habilidad singular. Y, ¿qué mejor que Arcángel que reduce la precisión de habilidades? No solo eso, amigos. También bloquea todo tipo de regeneración que obtenga el enemigo. Por eso es que Arcángel es un increíble luchador. ¿Qué más les puedo decir? Este luchador se basa en puros ganchos. Hacer literal puros ganchos para ir cargándole, aplicándole hemorragia, aplicándole veneno. Luego convertir esas dos desventajas en neurotoxina. Y ustedes lo van a ver que el daño va incrementándose y se vuelve, no sé, un luchador súper roto. Eso sí, tiene unos counters en dado caso de que, pues, obviamente no es tan bueno con los luchadores que son inmunes. Pero, créeme que si un luchador no es inmune a hemorragia y veneno, Arcángel es una de las mejores opciones para bajarse a estos luchadores. Y, pues, de utilidad, amigos, sirve para todo tipo de contenido. De hecho, sirve para varias líneas en el acto 6. Y les puedo mencionar para el jefe de Medusa. Ustedes lo vieron que yo lo utilicé a él. Y también para algunas peleas en laberinto. Es una bestia para la X-23 de laberinto. Para el Spider-Man de laberinto. Para un montón de peleas es muy útil este luchador. Y de inmunidades, él es inmune a la conmoción. O sea, es inmune a la precisión de habilidades. Entonces, es un luchador muy completo, la verdad, amigos. Es uno de los mejores mutantes. Y, por eso, ocupa el número 6, amigos. Número 5. Domino. Así es, amigos. A lo mejor algunos de ustedes están sorprendidos porque ella ocupa este puesto. Porque es un luchador muy completo, amigos. Es uno de los luchadores que son, uff, uff, uff. Una bestia. Una bestia. Uno de los mejores luchadores que te puedes encontrar en todo Marvel, amigos. Que, de hecho, no tiene mucho meladero de 6 estrellas. Que próximamente se va a venir gameplay de ella por separado. Ustedes lo van a ver todo el potencial de ella. Su habilidad singular, amigos, es fallo crítico. Este fallo crítico, ustedes saben cómo, cómo da dolor de cabeza. Más en guerra, porque esta habilidad singular se refiere a que cada vez que tú activas tú, como oponente de ella, alguna mejora que no se activa, recibes daño energético directo por ti por segundo y medio. Y prácticamente eso se activa durante toda la pelea. Entonces, es un terror esa habilidad singular. Es muy buena la habilidad singular que tiene Domino. Y esta luchadora, ¿qué más les puedo decir, amigos? Es un luchador, como les dije, un luchador muy, muy completo. Reduce precisión de habilidades. Hace daño por hemorragia. Hemorragia crítica. Todos sus golpes que hace son, la mayoría son críticos. No, es un luchador completísimo, amigos. Se beneficia de la hemorragia, porque cada vez que tú le aplicas hemorragia a la Domino, hay un 50% de probabilidad de que se la quite y lo genere como poder. Entonces, tienes que tener mucho cuidado igual al utilizar un luchador que aplique hemorragia y estás peleando contra ella. Y, pues, de utilidad, amigos, lo puedes utilizar en todo tipo de contenido. De hecho, en el 6.4 hay una línea en la que tienes que aplicar incineración y puedes llevar sus sinergias que ustedes ya lo deben de conocer. Son muy conocidas, la de Red Hulk y Masacre. Le dan un daño impresionante porque aplica incineración y dependiendo del golpe crítico que hagas, es la incineración el daño que le vas a hacer. Entonces, es increíble esta luchadora, te sirve para laberinto. De hecho, he hecho un laberinto de leyendas, le he logrado hacerlo con pura Domino. Es increíble su daño, uff, monstruoso. Y por eso es que ocupa este lugar, amigos. Número 4 Coloso Este luchador, amigos, sin duda, bien que se ha ganado este puesto. Porque después de la actualización de este personaje, ustedes saben que era una basura antes. Pero ahora es un God Tire, amigos. Es uno de los mejores luchadores mutantes. Porque, amigos, su daño, el daño que puede lograr hacer este luchador es horriblemente, horriblemente alto. De hecho, su habilidad singular es el poder de Coloso. Básicamente, su habilidad singular funciona en el que cada vez que él vaya a recibir una desventaja a la que es inmune, él tiene cierto porcentaje de ganar una mejora de robustez. También tiene un cierto porcentaje de convertir cada mejora de robustez que haya ganado o haya conseguido durante la pelea, que vaya a expirar, se convierte en forma permanente. Todo esto que acabo de mencionar, la probabilidad, el porcentaje se eleva dependiendo de la habilidad singular que tenga el Coloso. Entonces, entre más habilidad singular tengas, más porcentaje. Utilidad, amigos. La utilidad de este luchador que puedes utilizar en cualquier tipo de contenido, amigos. En todos los actos, este luchador es una bestia en laberinto. De hecho, hay algunos gameplays. Algunas personas han subido mis pasados misiones con el Coloso y, de hecho, no gastan tanto. Es un increíble luchador. Lo único que sí podría joderle un poco es la flexibilidad. Pero aún así, el daño de Coloso, amigos, wow. Básicamente, la estrategia es nada más ir consiguiendo las mejoras de robustez, luego hacer gancho para conseguir la mejora de furia y hacerle el especial 2. Y tus golpes, si son críticos, son monstruosos. Inmunidades, aunque no lo crean, amigos, este luchador tiene un montón de inmunidades. Es inmune a hemorragia, es inmune a incineración, inmune a ola de frío, inmune a congelación, inmune a demolición y a la armadura astillada. Eso sí, es inmune a estas dos desventajas siempre y cuando no sean un luchador tecnológico. Porque si llega a ser un luchador tecnológico, sí puedes aplicarle desventajas de demolición. Pero sí, amigos, es un luchador que es inmune a un montón de pendejadas. Y pues sí, por eso es que se merece este puesto y bien merecido, amigos. Número 3 Namor Así es, amigos, este luchador se ha ganado a pulso este puesto. Porque ustedes lo han visto, amigos. Ustedes lo han visto que este luchador es una bestia. Es una bestia, es uno de los mejores mutantes también. Y su habilidad singular es la armadura hidrocinética. Básicamente su habilidad singular funciona en que recibe hasta un 100% menos de daño de todas las fuentes. Eso quiere decir de todas las desventajas que él esté recibiendo mientras tú estés atacando al oponente. Entonces, esta habilidad siempre obviamente va a funcionar. Entre más duplicado esté, mucho mejor va a ser. Entonces yo les recomiendo que si van a utilizar Namor lo tengan al máximo, ¿ok? Su habilidad, obviamente, cada que tú utilizas especial 3 consigues una mejora de furia. La que aumenta tu daño considerablemente. Entonces, mayormente tú en las peleas tú puedes llegar a conseguir hasta dos furias. Y créanme, cuando utilices el especial 2 y el especial 1, el daño va a ser monstruoso. Les estoy diciendo de golpes de 50, 60 mil, 70 mil. Incluso hasta 80 mil, 90 mil de daño por golpe, amigos. Así es en especial, aclaro. Porque en golpes normales, críticos de 5 mil, 10 mil, 15 mil vas a poder hacer. Pero sí, este luchador es un luchador completísimo, amigos. Porque a pesar de no ser inmune a nada, es inmune a todo. Así es, amigos. Es uno de los mejores luchadores. Puedes utilizarlo con suicidas y no va a tener ningún problema. En utilidad lo puedes utilizar en todo tipo de contenido. Lo puedes utilizar incluso en Laberinto de Leyendas. De hecho, el pelón VG, si ustedes lo conocen, creo que hizo un camino de Laberinto de Leyendas con Namor. Y no le fue tan mal. Sí gastó, porque pues obviamente hay mejores luchadores. Pero aún así, es un muy buen luchador que incluso lo puedes llevar a Laberinto. Del Acto 6 ni se mencione. Te sirve para bastantes líneas del Acto 6. Y de hecho, para el 6.4 igual. No, hombre. Es un luchador hermoso. Que no te vas a arrepentir de tenerlo. A pesar de que lo nerfearon un poco. Sigue siendo una bestia, amigos. Sigue siendo una bestia. Y pues, sí, amigos. Este es el número 3. Número 2. Weapon X. Así es, amigos. Este luchador ocupa este increíble puesto. Porque... Wow, amigos. Si bien es un luchador relativamente nuevo. Porque apenas fue introducido al juego para que lo puedas jugar tú como personas. Obviamente, si conseguiste ser de los 100 primeros o de los 60, 40, 20. De todo el Acto 6. Lo pudiste conseguir y lo puedes disfrutar. Porque, en realidad, este luchador es el rey de las hemorragias de todos los luchadores mutantes, amigos. Así es. Es el rey de las hemorragias. Tanto que te puedes bajar a un luchador de laberinto de leyendas en 50 o 60 golpes. Porque tú vas estaqueando las hemorragias conforme las vas consiguiendo con el gancho. Entonces, su hemorragia va a ir incrementando poco a poco. Y, pues sí, su habilidad singular es la rabia infinita. O sea, básicamente, su habilidad no tiene tanto que ver con todo lo que él hace. Porque lo único que hace la habilidad singular es la reducción del enfriamiento de la rabia animal. Se reduce en cierto tiempo dependiendo, obviamente, de su habilidad singular. También, lo que agrega importancia a este luchador es que al comienzo de la siguiente lucha, dependiendo de las mejoras que haya terminado, tipo las cargas de persistencia que haya conseguido en la pelea anterior, va a ser la regeneración que va a activar en la siguiente pelea. Y eso nada más es un plus, ¿eh? Porque este luchador, wow, cuando entra en rabia animal y es golpeado, se recupera hasta el 80 o 90% de todo el daño que haya conseguido, se lo recupera, ¿eh? Su regeneración es increíble, por eso es que es un muy buen defensor en guerra, es un muy buen jefe en guerra también, y por eso es que ocupa este puesto, amigos. ¿Es inmune? Sí. Es inmune a lo que es la modificación de regeneración. Es decir, prácticamente con Void no puedes revertirle la regeneración. Si bien puedes revertirle la regeneración con otros luchadores como Antorcha Humana, no puedes hacerlo con Void o con luchadores que apliquen desventaja de petrificar. Entonces, mucho ojo, amigos, al momento de que estén peleando contra este luchador. Y también he de decir que tiene una habilidad que reduce el daño de la hemorragia, tal cual como Allman Logan. Entonces, sí, básicamente podría decirse que son sus inmunidades. Y pues sí, por eso es que ocupa este puesto, amigos. Es un increíble luchador y si lo tienen, muchas felicidades. Y pues sí, amigos, continuemos. Número 1 Omega Red. Así es, amigos. Fue una decisión muy difícil. Porque cualquiera de estos siete pudo haber obtenido este puesto, amigos. La verdad, todos los luchadores son unas bestias. De hecho, hay incluso más luchadores mutantes. Que son horriblemente opis, la verdad. Pero Omega Red, en mi opinión, es el mejor de los mutantes, amigos. Es uno de los luchadores más completos. De los que más se beneficia de las maestrías suicidas. Y pues bueno, su habilidad singular. Dosis letal. Así es, amigos. Muchos de ustedes ya deben de conocer a Omega Red. Ya saben que entre más singularidad tenga. Más daño vas a hacer con las esporas que vas a ir aplicando en el enemigo. Obviamente también su habilidad singular tiene que ver con los tentáculos. Sus tentáculos tienen cierto porcentaje de ser imbloqueables. Dependiendo también de la habilidad singular en la que tu Omega Red esté. ¿Qué más puedo decir de esto, amigos? Es un increíble luchador. Uno de mis luchadores favoritos. Que desgraciadamente todavía no lo he podido duplicar. El de 6 estrellas. Esperemos duplicarlo próximamente para subir gameplay de él. Y es un luchador increíble, amigos. Cuando tienes las 30 esporas en el enemigo. Su daño es letal. Prácticamente nada más tienes que hacer gancho. Para poder dejar las esporas fijas en el enemigo. Y así hacer tanto el daño de las esporas. Como el daño de la degeneración que aplica, obviamente. Y wow, amigos. Aparte de eso, lo que puedes hacer con Omega Red. Es que si tienes tu tercer poder. Y tienes las 30 esporas en el enemigo. Puedes utilizar el tercer poder. Y recuperarte hasta 50-60% de vida instantáneamente, amigos. Y no solo eso. Aparte de recuperar vida. Va a recuperar poder de vuelta. Imagínense. Vas a conseguir el especial 3 de nuevo. Y wow, amigos. Es increíble este luchador. Increíble. La verdad. Se beneficia mucho de las maestrías suicidas. Cada vez que él tiene hemorragia. También se cura. Y puedes aplicar más esporas. Porque la dosis letal va a estar activa. Entonces su campo letal va a estar activo. Lo que las esporas nunca se van a terminar. Entonces este luchador es increíble. Porque te obliga a ser agresivo con todos los luchadores. Ya que entre más cerca estés. Más esporas le vas a aplicar. Y más daño le haces. Por eso es que es muy divertido utilizar a este luchador. Y pues bueno. Como lo dije, amigos. Es inmune al veneno. No lo había mencionado. Pero sí. Es inmune al veneno. Y se beneficia de la hemorragia, amigos. Así que prácticamente es un luchador ideal. Para utilizar con maestrías suicidas. Y es útil, amigos. En todo tipo de contenido. Si bien en laberinto no es muy usado. Puede llegar a ser un poco útil. Nada más. Porque obviamente no se beneficia de la flexibilidad. Hace que se complique un poco más las peleas utilizándolo. Aún así, amigos. Para lo que es el contenido del Acto 6. Es uno de los mejores luchadores para bastantes líneas. Que me tardaría un milenio explicando qué líneas es increíble este luchador. Pero sin duda es uno de los mejores luchadores. Y por eso ocupa el primer lugar, amigos. Así es. Increíble, ¿verdad? Tal vez ustedes, algunos, no se lo esperaban. Pero así es. Es mi luchador favorito. Es el luchador que más deseo tener mutantes. Y de mutantes hablamos, obviamente. Espero poder duplicarlo pronto, amigos. Y pues sí. Este ha sido el top 7, amigos. Déjenmelo en los comentarios. Si esperaban o si... Si esperaban a que este luchador, no sé, ocupara el primer puesto. O esperaban que otros luchadores de los que mencioné ocuparan el primer lugar. Ustedes déjenlo en los comentarios. Voy a estar leyéndolos. Así como los leí en el video pasado del top de guerras. Sí, de jefes de guerras. Y pues sí. Si bien no estuve comentando tanto. Porque estuve más enfocado en leerlo. Y por eso es que saqué este top, amigos. Y vamos a sacar de todas las clases de personajes. Porque ustedes lo estuvieron pidiendo. Y pues se ve que les gustó el video de tops, amigos. Y lo vamos a seguir teniendo siempre y cuando ustedes lo quieran. Y pues sí, amigos. Esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y pues sí, amigos. Díganme qué les pareció. Déjenlo en los comentarios. Los voy a estar leyendo como les dije. Y pues sí. Nos vemos en el siguiente video. Bye.